Estos rines de aluminio, mira Estas barras cromadas y un solo faro, mira que tipo La vieja escuela Si, ahorita voy para allá Genial, esta Genial Una Harley Davidson Que tipo es esta? Si sabes? Va a ser una de estas ¿No es Chopper? 1200 es Mira el freno que trae atrás La colita ¿Esto es Harley? ¿Sabe que tipo es esa? Es un estilo Bober 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 Ah ok Esta muy bonita no? Que le parece? No Mez No No P smoothly No Gracias.